It's hard to breathe, but that's alright Yyyyyyyyyyyyyyyyyy Muy buenas a todos amigos de Encore Games Nuevamente en el canal Nuevamente con ustedes Continuamos con la diversión a cargo de FIFA 22 Y el desafío de hoy es avanzado Bueno, lo que hice esta vez Es crear una plantilla Que esta fue la plantilla que quería Con algunos leales, otros comprados Pero les voy a dar entre dos y tres soluciones posibles Porque no quiero que pase lo que pasó en FIFA 21 Donde había muchas dudas, donde son Y decime otro jugador, porque con este no me queda Que la química, que este no lo tengo, que leal, que pin, que pan Bueno, entonces lo que voy a hacer acá Mi solución es esta, es la que les estoy mostrando acá Pero vamos a dar dos o tres alternativas más Para que lo puedan sacar el objetivo Primeramente te voy a decir que si pones esta plantilla En este caso a Darmian Le vas a tener que aplicar el consumible De transformarlo a LD, a DFD Y ahí ya tenemos la química de 100 Nos pide regiones exactamente tres Ligas exactamente cinco Jugador del mismo país máximo cinco Pusimos cuatro, jugador de la misma liga máximo cinco Pusimos cuatro, calificación 79, química de 100 No me paso por nada Las nacionalidades que utilizo son España, Italia e Inglaterra Lo que les repito siempre en todos los videos Programas es El bendito Top nueve Fíjense que la mayoría de los desafíos difíciles Los solucionamos con el top nueve ¿Sí? Bueno Primeramente les digo Acá tienen que poner un delantero sí o sí Italiano Delantero italiano De otra liga Que tenés la posibilidad de poner a Okaka ¿Sí? O si no A Mario Balotelli ¿Sí? A Mario Balotelli Que juega en la liga turca Okaka está jugando también En la liga turca Si no equivoco Así que con cualquiera de los dos El objetivo te debería dar Por eso quería darte Los dos Las dos posibilidades Bueno Por eso te digo Tenés dos posibilidades Si no te va una Vas con la otra Lo vamos a sacar a Mario Balotelli La otra es acá Yo lo hice con Estos jugadores Y la química me quedó en 100 Pero si ves que a vos no te da No te da O estos te son muy costosos Podés hacerlo con Unai Núñez Y con Unai Simon ¿Sí? Que son En este caso quedarían los cuatro Del Atlético Bilbao ¿Sí? Lo que pasa que Fíjate que la La calificación me queda en 79 Por lo cual necesitarías poner un delantero De la liga italiana Más elevado ¿Sí? Que podría ser justamente Balotelli Creo que Balotelli Vamos a buscarlo Vamos a buscarlo Bueno Tengo también a Kean A ver Kean Prefiero darte varios ejemplos A ver Ahí está Ves con Balotelli Te da Con Balotelli Y esta combinación También te da Pero no es la que vamos a poner nosotros Porque la solución de Soundcore Game Fue con estos Que te puse Al principio ¿Sí? Ahí estamos Así que Kean No porque es Liga Italiana ¿Sí? Así que ahí tenés Varias posibilidades Vamos con este Los vamos guardando Si lo pones Alex Ramiro Acá También te da ¿Sí? Puede ser Unai Simon O Alex Ramiro Te da perfecto Y acá Fijate que A mí con S Me dio ¿Sí? Pero si lo pones Si te falta Química Lo podés poner a MSNail ¿Sí? MSNail Que es del Burlain Puedes poner a los tres Del Burlain Si querés O sea Te doy dos ejemplos Después a no decir No Que no me dio Te estoy poniendo Dos ejemplos Vas por el camino Que vos quieras ir ¿Sí? Para que Te dé Este objetivo Bueno Vamos con los nombres Chicos Alex Ramiro O Kaka Comprado por Dos mil cien monedas S Brownwill Comprado por 550 monedas Besga Comprado por 550 monedas Sensi Comprado por 700 monedas Caliguri Caliguri Comprado por 550 monedas Taylor Comprado por 500 monedas Pau Torres Lo teníamos en el club Íñigo Martírez Comprado por Mil monedas Darmian Comprado por 600 monedas Acordate que Tienes que aplicarla En consumible Y volvemos a Alex Ramiro En este caso En esta plantilla Que yo entrego Estoy utilizando La lealtad De 3 De mis jugadores De 3 De mis jugadores Si no sabes lo que es la lealtad Te invito A que mides el video Programa De Soncore Games De la lealtad Donde explico Que es la química Que es la lealtad Porque esta no se cubre en verde Porque esta no se cubre en grise Todo Todo Absolutamente todo Y recordá Si no te da Esta solución No te da Rebobinar el video Para atrás Es que te di 4, 5, 6 jugadores Más Que no se si eso Lo hacen Todos En otros canales Pero acá si Te doy la solución Para que te salga El objetivo Es que Mi deber Es que Cumplas Puedas cumplir Este objetivo De avanzados Le vamos a dar Opción enviar Vamos a tratar En lo sucesivo También de dar Varios ejemplos Inclusive Si puedo dar Dos o tres plantillas Sería el ideal Y avanzado Completado Muchachos Completado Por Soundcore Games Y este es el momento Que te digo Que si no te suscribiste Al canal Esta es tu oportunidad De hacerlo Dale like al video Sugerir amigos Suscríbete a los canales De mis amigos Siempre te dejo En la caja de comentarios En la descripción Del video En cada uno De los especiales Te pongo Las imágenes De los canales Pero Siempre en la caja De comentarios Tenés a Pollito Jason Y a ColdGamer Si no te gustó La solución De Soundcore Games Te digo Que pinches En esos canales Que te va a ir Muy bien Seguramente Y te voy a decir Que cruces fuertemente Los dedos conmigo Para que este pack De jugadores de Aeroprene Sea algo especial Para el canal Sea algo especial Para Soundcore Games Chicos Y en el anterior Nos tocó Harry Kane Y en este nos toca Uruguay Cuates Cuates Uruguayo Panel de 83 Que juega En la griga De Portugal ¿No? Pedri También nos toca Coates Bueno No estuvo Nada mal No estuvo Nada mal Muchachos Y Te pido también Que actives La campanita Para que te lleguen Todas las notificaciones De cada vez Que Soundcore Games Sube Un video Muchachos Este ha sido El video Programa Del día De la fecha Si te gustó No te olvides De dejar Tu poderoso Like Y como siempre Te digo En todos los videos Programas Sin más Y desde Soundcore Games Nos vemos En el próximo Video Programa ¡Suscríbete al canal!